¡Ojo! Primera cinemática del parche, al fin. Un poco alto el audio, pero bueno. De hecho lo va a bajar. Permiso. Vale. ¡Qué raro! Linnae parece como un novato, ¿no? ¿O qué? Pero está como nervioso ahí. Y en las presentaciones como que lo vendían como un profesional. Correcto. Se viene. Ojo, la haula. Ya, Linnae. ¿Vuelves o no vuelves? ¿Vuelves o no vuelves? De momento está viva. ¿Y cómo puede respirar bajo el agua? No lo entiendo. Se convertirá en una burbuja y saldrá volando. Eh, no tiene su vicio. No, no creo. No creo. No creo. No creo. No creo, no creo. No creo, no creo. Está baitiando, está baitiando. Se va a escapar, se va a escapar. Confío. Y ahí se escapó. Se escapó, se escapó. ¿Y Linet? No es para nada dramático. En el trailer era mucho más dramático. Ah, y ya está. Bueno, a ver, ha sido bastante cortito y poco intenso. De hecho, la música ni siquiera era como de drama. Que no era más como de show. De pasárselo bien. ¿Más cinemática? ¿Otra más? ¿Y ahora qué? Pasó una cinemática como después de un minuto o después de la otra. Ya te la tengo que cortar arriba. No, no funciona. No, no funciona. ¡Ah! 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 ¡Ja-dang! ¡Ah! ¡Ah! Ok, no pas, no pas. ¡Ah! 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 ¿Y saldrá alguien de ahí? ¡Oh! ¿What? ¿No se supone que ahí dentro tenía que haber alguien? ¿Murió el NPC? ¿Murió el NPC? ¡Oh no! Vaya, pues si muere alguien, fíjate tú. No estábamos tan mal después de todo.